Hola a todos, bienvenidos de nuevo a estas clases correspondientes al mes de agosto. En esta ocasión vamos a ver cómo tocar una escala de Do mayor a dos octavas con su arpegio. Vamos a empezar. ¿Qué significa que vamos a hacer una escala a dos octavas? O a tres o a cuatro o a las que sean. Simplemente significa que vamos a llegar a la misma nota de origen dos veces. La primera octava sería esta. Hasta ahí he llegado solamente a la nota de origen una vez, que fue este último Do. Si yo quiero hacer mi escala a dos octavas, tengo que llegar a la nota con la que empecé de nuevo, pero más arriba. De la siguiente manera. Ahora he llegado a las dos octavas que quería en un principio. Llegué a la nota Do dos veces, sin contar la del inicio. Una definición más precisa de una octava sería que desde la nota de origen, sea cual sea, tenemos una distancia de ocho tonos hasta la última nota que tocamos. Entonces, desde este Do al primero hay una octava. Y desde este Do inicial al último que tocamos hay una distancia de dos octavas. Ahora veremos el arpegio de Do mayor. Cuando hablamos de arpegio, en realidad estamos mencionando que vamos a hacer el acorde de Do mayor, pero con las notas separadas. No van a sonar al mismo tiempo. El arpegio de Do mayor va a estar constituido por las siguientes notas. Do. Mi. Sol. Y agregamos de nuevo el Do. Y para la siguiente octava se repite. Do. Mi. Sol. Y Do. Ahora, sin pausas con las explicaciones, sonaría de la siguiente manera. Practica estos ejercicios en casa y mándame tu evidencia. ¡Gracias!